Hola y muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo canal, soy Vitron y hoy os traigo un nuevo juego Se trata de Car for Sale, un juego en el que tenemos que comprar y vender coches Vamos a iniciar nuestra primera partida y vamos a ver que tal este juego Porque lo he visto ya en varios canales, sobre todo en el de Paul He visto que está haciendo un montón de vídeos, si no conocéis el canal de mi amigo Paul Pues buscar Paulman, si no lo dejo en la descripción Y es que yo me lo compré este juego al principio y no lo entendía muy bien y dije, y lo devolví Pero es que ahora lo he vuelto a pillar porque es que estoy viendo los vídeos de Paul y estoy súper enganchado Así que vamos a crear nuestra primera empresa de venta de vehículos Por cierto, madre que lo haga zuda esto Por cierto, esto está lleno de mierda A ver, mientras comienza, recoge la basura frente a la oficina Pues vamos a recoger la basura, venga Fuera, fuera, esto fuera tampoco nos vale Todo la basura, fuera, fuera, venga Fuera, tú también Y este cono, albeloa, al carrer Bueno, estas maderas aquí tampoco me entusiasman demasiado Las podemos quitar A ver, me tengo que acercar bastante No está nada mal nuestra oficina Dice, para obtener clientes debe abrir su oficina Puede abrir y cerrar la oficina usando la puerta de la oficina Así no me digas Información, los clientes llegarán entre las 7 de la mañana y las 8 de la tarde Vale, perfecto, vamos a abrir la puerta Necesitamos un nombre comercial ahora Abra la computadora en la oficina e ingresa a la sección de decoración para cambiar el nombre Vale, vamos a cambiar el nombre Tenemos que hacerlo desde la sección de decoración Perfecto Firmar, firmar Tenemos esta casa, Car for Save No lo vamos a llamar así ¿Cómo podemos llamar a nuestra empresa de compra-venta? Tron Auto, Pibi Auto No sé, no sé Tron Auto, tío De Pibitron, Tron Auto Bueno, 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 perfecto Tamaño que sea ahí bien grande Bien grande, que ocupe todo Que ocupe todo Tron Auto ¿De qué color? El color del canal es el naranja quizás ¿No? Ahí Más bien rojo Ahí Tron Auto Uf, buah Lo creo, eh Creo, creo que, creo que vamos a triunfar Creo que nos vamos a hacer millonario Perfecto Ya lo tenemos ¿Esto qué es de container? Ah Container No me digas que ahí hay una cama o algo No me digas que aquí es donde vamos a vivir No tenemos ni casa Bueno, ya lo compraremos Perfecto Tron Auto Esto ya está, eh Esto ya está Ya lo tenemos Perfecto He completado el trabajo de la oficina Ve al vecindario a comprar un auto Vale, vale Ahora sí que sí Esta es la parte que me gusta Vamos a comprar un coche Yo soy experto en coches Eh... Bueno, tampoco tanto Pero vamos al vecindario A ver, vecindario Aquí Soy experto Pero no tan experto Vamos a ver qué tenemos por aquí por el barrio Dinero Tenemos 7400 euros Tenemos que comprar un coche Cuidado, no me atropelléis Uh, eso es un... Un Alfa Romeo Vamos a ver este Uh, este me gusta, tío Es como de competición Se parece al... Al Ford este No me acuerdo Al Escort antiguo, ¿no? Guau ¿Cuánto vale este coche, tía? No ha probado ¿Por qué? Ah, vale No ha probado Porque es que vale 17.000 pavos Estás flipando, amiga mía Estás flipando No, no, no No quiero este coche No puedo Es que no puedo No es que no lo quiera Es que no puedo Tenemos que empezar por algo más Guau Esto que ruedas tiene, chaval A ver ¿Cuánto vale este? No ha probado Hola, amigo El precio es 7.170 Uf 7.170 Lo que pasa es que esto de no ha probado No lo entiendo muy bien Es del año 2007 Tiene 135.000 kilómetros A ver Eh... Cuanto más caro sea el coche Más margen podemos tener Pero es que nos quedaríamos absolutamente a cero La verdad es que me gusta, eh Bueno, este ya es más un utilitario Pero, joder Lo tiene ahí tiradito al suelo A ver ¿Cuánto pides por este coche, amigo? Vale, vale Dice... Mi auto es tan bueno como nuevo sin daños ¿Qué tal 2.400? Lo mejor de este automóvil es que es económico Vale Eh... No Se ve que podemos regatear los precios Pero no lo tenemos desbloqueado Entonces Lo único que podemos hacer es Arriesgarnos y comprarlo Vamos a empezar Yo creo que venga Vamos a empezar con este Hice una buena elección He comprado este porque es un El Fiat Uno, ¿no? Parece Pero está ahí No, ¿qué tráfico hay aquí? ¿Pero esto qué es? A ver Me ha costado 2.000 pavos Tampoco Vamos a pedir peras al Olmo Este coche no anda ¿Para qué tenemos que hacer? Eh... Ganemos algo de dinero Está diciendo el vehículo en frente de la oficina Vale, vamos a la oficina Eh... Yo voy por aquí Para limpiar los bajos Me han dicho que con la hierba se limpian los bajos del coche Uf, no sé por dónde se lleva A ver, vamos a probar cómo se conduce Oye, anda bien, eh Anda bien Te voy a decir una cosa No sería nada bueno estrellar un coche que acabo de comprar También te lo voy a decir O sea, creo que no es lo mejor que podríamos hacer Así que vamos a ir con un poco de cuidado ¿Dónde estoy yendo? Vamos a aparcarlo en frente Vale, vamos a aparcarlo en frente Y damos... Cuidado, tíos Vamos, marcha atrás Ya lo he rozado Vale, vamos a aparcarlo aquí Perfecto Estaciona el auto en frente de la oficina para venderlo Al sitio web y póngalo a la ventana No está nada mal Vamos a apagar el motor Aquí, Fiat... Fiat Panta Vale Vale Lo vamos a poner a la... Es del año 2009 y tiene 91.000 kilómetros No está nada mal No está nada mal Puedes agregar una foto haciendo clic izquierdo Puedes eliminar la foto haciendo clic derecho Y ahí ingresamos el precio Vale ¿Cómo añado una foto? No sé cómo le hago una foto A lo mejor le tengo que hacer una foto haciendo una captura de pantalla Buah, es que la rueda está muy loca Vamos a probar a ver si eso funciona Vale Hecho una captura de pantalla A ver si es esto lo que hay que hacer Vale Página web En venta Añadimos... No Pues a lo mejor es que necesito una cámara de verdad Inventario Ah no, esto es lo de las habilidades Podemos lavar el coche Y podemos desbloquear Pero no tenemos ningún punto de habilidad Vale ¿Y esto qué es? Mostrar detalle Podemos ver las piezas Yo creo que lo primero que tenemos que hacer Es poder limpiar los coches Y luego ver los detalles Luego ya el negocio Ya lo veremos Vale La cámara es que realmente No sé cómo hacer una foto Nada Pues no sé cómo hacer la foto La verdad Lo vamos a vender sin foto Y que la gente lo venga a ver Página web Ponlo en venta Precio Como es el tutorial Puede venderlo a un precio limitado Entonces puede venderlo libremente A cualquier precio Vale Vale ¿Y por cuánto lo puedo vender? Dañado 12% Tampoco está tan dañado Está un poco sucio Tiene un pequeño golpe aquí Al 12% Yo creo que le podemos pedir bastante Pedir el doble sería mucho Pedir 5.000 pavos Será mucho Pues 5.000 pavos Hay que doblar Hay que doblar La cantidad Venga Excelente Su primer auto está a la venta Los clientes verificarán La condición del automóvil ¿Está dañado el coche? Vale Aquí viene el primer cliente Espera que tengo un cliente Hola Hola Que os gusta eh Os gusta Esto es un pepino matutino Señora Este coche le viene a usted Bueno con esas gafas Le hacen juego con las llantas ¿Lo quieres? Hola amigo Si estás buscando un automóvil Aseguirle 5.000 Tengo que pensar este precio Creo que el precio es razonable Así que lo compraré ¿Así tan fácil? Pues Vender Trin trin Primera venta Está hecha Lo siento chicos El primero en llegar Es el que se lo ha llevado Tenemos que ir a dormir La casa está lejos Y no tenemos coche Porque acabamos de venderlo Vale Pues vamos en autobús A dormir Viajamos ¿A dónde? Al envase El envase El envase en nuestra casa Supongo que se refiere a container Aquí está Aquí está Vale Perfecto Perfecto ¿Por dónde entro? Aquí Vaya ¿Vosotros creéis que es normal Que yo viva aquí? O sea ¿Vosotros creéis que es normal Que una persona humana Como yo viva aquí? Vale Dormimos Informe del día Dinero gastado 2.400 Dinero ganado 5.000 Resultado 2.500 De profit Perfecto Puedo reparar Pintar Personalizar O lavar los autos El mercado de automóviles Abre en ciertos días de la semana Si quieres comprar autos diferentes Puedes ir Haz clic en la herramienta Con la E Para acceder al menú de herramientas Pueden mover los automóviles Sus propias áreas de estacionamiento Abre de reparación Vale Perfecto Muy bien Me parece correcto La oficina está abierta La oficina está sucia Vamos a la oficina Hay que tener La oficina siempre a tope Siempre bien Siempre clean No sé dónde usted ve Que esto está sucio O sea ¿Dónde ve suciedad aquí? Yo no tengo la basura Está perfecto Pero si mi oficina está perfecta Señora O señor No sé quién es el que hace el tutorial Pero esto está perfecto Vale Tenemos 10.000 Pavazos Ahí tenemos El taller Y todo eso ¿Tenemos algo para desbloquear? Todavía no Tenemos que vender otro coche Para empezar a ganar puntos de habilidad ¿Vale? Pues vamos al vecindario Hemos podido doblar el precio Sin problemas ¿Eh? A ver El mercado de coches A ver Podemos ir Al mercado de coches A ver si hay algo mejor Vamos a ver Ok Bueno, 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 bueno El car market Esto está hasta arriba Uh Fijaos esta camioneta Dodge Que chula A ver Los SUVs están muy de moda Pero uff Este capó No me gusta nada Como lo tienes ¿Cuánto vale? ¿Por cuánto lo vendes? Amigo 7800 Vamos a mirar el coche No sabemos cómo está Porque no tenemos Eh Conocimientos todavía Pero el coche así A simple vista Ese capó No me gusta Y eso hace Que a la gente Mmm Le eche para atrás ¿No? Cuando tú te vas a comprar un coche Y lo ves así Un poco abollado Eso no mola ¿Vale? Este es el típico coche de GTA También tiene la puerta Bastante abollada Todos están Bastante Rotos Por lo que veo Vamos a tirar Por algo fácil de vender Y que no esté roto Por lo menos Visiblemente Y este coche Visiblemente No está Nada mal Esta furgo Tiene la puerta rota Buah Esto es un Dodge También tiene ahí Unos arañazos Bueno Este como lo tienes Tío Como tienes así Este coche Este reparado Lo podemos vender Por bastante pasta Cuando podamos reparar coches Lo que vamos a hacer Es comprar coches Muy chulos Pero que estén rotos Y lo podemos conseguir A menor precio Este Buah Este está muy guapo También No parece Estar en demasiadas Malas condiciones De momento Este Y este Son los que Me llaman la atención Este está Roto Y este Está muy bien Tiene la puerta Rota A ver por cuánto lo vende Por curiosidad 19.000 pavos Y no es flexible En el precio Vale Pues Pues vamos a ir a este Que es el que mejor está A ver señorita ¿Cuánto lo vendes? ¿Cómo? 55.400 euros Estás Estás loca Vale Cambiamos de estrategia Vamos a ir a por el coche Que aparentemente Sea más barato Es que aquí No creéis que me están gustando Mucho aquí los coches A ver este Este Tiene las dos puertas rotas Pero es un VTS A ver por cuánto lo vende 6.800 6.800 Pues Del 2010 Solo tiene la puerta Tíos No sé si lo podré reparar ya Vamos a hablar Venga Se lo voy a comprar Se lo voy a comprar No sé si puedo regatear No Todavía no Vale Venga Pues Te compro el coche No lo voy a mirar Porque no puedo ver nada Hiciste una buena elección Perfecto Perfecto Pues ¿Cómo va de gasolina esto? Esto tiene gasolina Por dentro está bastante bien Esto es un C4 VTS Esto es un Citroën C4 VTS Creo Vamos a ver Que no arranca Ahora Ahora, ahora, ahora Ahora arranca Ahora arranca Vamos a ver Cuidado Cuidado que os atropello Cuidado que os atropello Vale Vamos a verlo por fuera Bueno No está Del todo mal ¿Dónde está nuestra oficina? ¿Dónde está? ¿Esto no tiene mapa Para ir a la oficina? ¿Cómo voy a la oficina? Hola Eh No se volverá a mi oficina Amigos Car action Esto no sé si tiene mapa ¿O qué? La verdad Bueno Voy a tirar Por aquí A ver si llego Y así me empiezo A conocer el mapa Hay un tráfico aquí Que alucináis Vamos a probar Cómo va de velocidad Esto No va mal, eh 80 kilómetros por hora Bueno, bueno, bueno Esto va Flying Ah, pero si estábamos al lado Mira, mira Aquí está Vale Yo no sé cómo hacer las fotos Tíos Si sabéis cómo hacerlo Si habéis visto más vídeos Del Car for Sale Tíos Ponerme en comentarios Cómo se hacen las fotos Porque la verdad es que no tengo Ni pajonera idea Vale Vamos a intentar venderlo Y con esto terminamos El día de hoy Vamos a apagar el coche Ah, bueno, no Voy a intentar Voy a intentar A ver si me lo arreglan Puerta Todas las puertas, tío Puerta derecha delantera Puerta derecha Reparar todas las piezas 800 euros Me costó ¿Cuánto me ha costado el coche este? Ay, que se me ha olvidado Cuánto me ha costado Bueno, lo reparamos Más 800 ¿Cuánto vas a tardar? Igual me tardan un día, eh Ah, vale Ahí están Ahí están Ahí están arreglando Este juego está lleno de posibilidades Oye, ¿cómo vas? Mi coche Venga, ya lo está terminando 88% Me ha costado 800 euros Arreglarlo Y tengo que ver Cuánto me ha costado el coche Y ahora veremos Por cuánto lo vendemos Vale Nice Bueno, bueno Ahora esto ya es Ahora esto ya va a ser Canela en rama Agregue combustible Panel del coche Vale Ya está perfecto Qué pena no poder hacer fotos Tío, me tenéis que decir Lo de las fotos ¡Cuidado! ¿Cómo puedo mirar para los lados? Ah, vale Apretando el ratón Vale Eh, creo que me ha rozado Creo que me ha rozado uno Me cago en la leche Vale, vamos a aparcarlo aquí Y lo vamos a poner a la venta Yo creo que Vamos a sacar Un buen precio por este coche Vamos a revisar Apagamos el motor Y vamos a revisar Cuánto nos hemos gastado Tío, porque No me he fijado A ver Página web Las facturas Ah, que tengo que pagar facturas No, de momento no Hasta que no venda este No pago nada Vale Citroën Precio de compra 6.800 Más otros 8.700 Si lo pongo En 14.000 ¿Será un abuso? ¿Será un abuso Si lo pongo en 14.000? Hay que ir probando Porque No sé cómo está El mercado La verdad No sé cómo está Al mercado Título de venta Citroën A ver Citroën ¿Cómo se escribe así? Citroën C4 VTS De competi Bueno Es que Si pongo lo de competi Lo vendo seguro Coche en venta Ponlo a la venta Vale Perfecto Lo tenemos a la venta Por 14.000 pavos Vamos a intentar sacar El doble de lo que hemos gastado No creo que sea tan fácil La cosa No creo que sea tan fácil La cosa De ganar dinero Igual me he flipado Porque creo que cuando Las empresas de compra-venta No sacan el doble Es un poco abuso Vale A ver Hola señora A ver Le parece Está nuevecito El coche está nuevecito Te estoy ofreciendo Mi auto por 14.000 O sea Me estás diciendo Que lo puedes considerar Si lo bajo a 5.900 Pero está flipando Está flipando Si me ha costado 6.000 7.000 euros No, no Aquí a mendigar A tu casa A ver este Pero usted señora Es que Esto es un coche de competición Usted le puede ir bien Pero no sé si está hecho Para usted este coche Hola amigo Estoy pensado ¿Puedo comprarlo De inmediato Si baja el precio A 6.700? No puedo Bajarlo tanto Pero si es que me ha costado 7.000 No, no Esto no funciona Sí, esto no funciona Hay que bajar el precio He gastado 8.000 Vamos a intentar Tener una ganancia De 3.000 8 y 3 11.000 euros Vamos a cambiar el precio A ver, le he cambiado el nombre C4 Pepino VTS A ver si viene alguien Venir, por favor A comprar Aquí viene una señora Hola Si tú eres la del otro día Como no me ofrezca Es que me tiene que ofrecer Más de 7.000 Me tiene que ofrecer Más de 7.000 Que no, hombre Que no Que no puedo malvenderlo 5.639 Es que está muy sucio Tío Que está muy sucio Lo siento No te lo puedo vender Señorita A ver esta Una chica joven Este coche es para ti Es que según te he visto Venir por esa calle He dicho Este VTS Es para esta señorita Vamos Con que gane 1.000 euros Me vale Es que me Es que pierdo dinero Señorita Es que pierdo dinero Lo tendría que limpiar Tío Lo siento No te lo puedo vender ¿Cómo lo limpio, tío? 7.500 Y es tuyo 7.500 Y es tuyo 6.800 Es lo que me ha costado Tío ¿Qué hago? Lo vendo por lo que me ha costado Y borrón y cuenta nueva Y no volver a comprar coches Ahí de momento Hasta que los pueda Hasta que los pueda Pintar Es lo que me ha costado Venga va Se lo vendemos Nos lo quitamos De encima Bueno Eh Ni fu ni fa Nos hemos quedado En tablas Nos hemos quedado En tablas Vamos a dejarlo Por aquí hoy Me tenéis que poner En comentarios Técnicas de venta Porque yo creía Que iba a ser un experto Pero está claro que no Creo que lo primero Que voy a hacer Es comprar los coches En 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 el vecindario Porque creo que ahí podemos Conseguir mejores ofertas Lo de compra-venta Ya pasa por intermediarios Y yo no sé si vamos a conseguir Un buen precio Así que Ponerme en comentarios Trucos de este juego A ver si nos podemos hacer ricos Tronauto Tu Casa de compra-venta De confianza Nos vemos en el siguiente vídeo Chicos Adiós